Música Señores, ay, 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 ay Acaban de enviar para Najayo A Johnny Portorreal Por la estafa a la familia Rosario Así como usted lo oye Le impusieron prisión preventiva De 18 meses Como medida de coerción A Johnny Portorreal El Ministerio Público Dice contar Con más de 600 pruebas En su contra Ahí está el título Johnny Portorreal Va a Najayo Por estafa Por estafa A la familia Rosario Ay, ay Señores La Oficina de Atención Permanente Del Distrito Nacional Impuso 18 meses de prisión preventiva Al abogado Johnny Portorreal Reyes Acusado de estafar Con 16 millones de pesos A 283 personas A 283 personas De apellido Rosario El caso también Fue declarado De tramitación compleja Lo que otorga mayor tiempo A la Fiscalía del Distrito Nacional Para completar La investigación Mientras Portorreal Estará Recruido En Najayo El Ministerio Público Dice contar Con más de 600 pruebas En contra Del abogado Que supuestamente Estafaba A sus víctimas Con la promesa De gestionar Una supuesta herencia Millonaria De la familia Rosario Portorreal Reyes Quien se encontraba Prófugo De la justicia Desde el 25 de mayo Del 2021 Fue apresado Cuando se encontraba En una villa Ubicada En Boca Chica Santo Domingo Este El expediente Establece Que Portorreal Utilizó Como método De estafa El de cobrar A las personas Que llevan El apellido Rosario Sumas que van Desde 30 A 40 mil pesos Por los supuestos Gastos legales Y de representación Para el proceso De cobro De la Prometida Herencia Puerto Real Reyes Y los demás Imputados En el caso Aseguraban A las víctimas Que por Pertenecer A la familia Rosario Eran herederos De los terrenos Valiosos Donde opera La empresa Minera Barrigol Barrigol Y de parte De una supuesta Sumabillonaria De una entidad De una entidad Bancaria Así es Que acaban De mandar Para Najayo A Johnny Puerto Real Yo tengo ahí Arnold Y tú lo tienes También Lo que dice Puerto Real Lo que decía Puerto Real Cuando llegó Esta mañana Al tribunal Cuando lo llevaron Para conocer La medida De cohesión Vamos a ver Arnold Lo que decía ¿Qué es lo que dice Puerto Real? Hablando de justicia Porque aquí hay otros Que lo acusan De haber recibido Millones De narcotráfico Y andan en la calle Como todo Todo el mundo hereda Claro Todo el mundo hereda Y que es cierto Eso dice Puerto Real Que ahora Tiene que estar Un año Año y medio Año y medio Le cantaron Ay 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 Año y medio Le cantaron A Johnny Puerto Real Por estafa A la familia Rosario Así es Que ahora Hay que esperar A ver ¿Qué va a pasar? Con Este caso Que es un caso Que le estamos Dando seguimiento Por la gran cantidad De personas La gran cantidad De personas Afeitadas Directamente Por este caso Que tuvieron que pagar Dinero Gente que hasta Hipotecó su casa Y perdió su casa Cogiendo dinero Prestado Para entregárselo A ese Abogado Gente que murió Del corazón Al verse Estafado Engañado Miren Es un caso duro Seguimos con más No se mueva No se mueva No se mueva No se mueva La gran cantidad